¡Vale, macho! Con el fin, con la taña Con el niño que me gusta Con el niño que me gusta Con el niño que me gusta Con el sol suave y chacar Parece que es la misa ¡Vale, chacar! Cuando se oye como quiero Me paseo por todos lados Quiero mucho a mis amigos Con mi sonido de los carados Con mi sonido de los carados Con mi sonido de los carados Quiero mucho a las mujeres ¿Para qué me voy a negar? Si se me ponen al frente No me puedo controlar Ya que no soy sin la mente Que se voy a estudiar ¡Vale, chacar! ¡Vale, chacar! ¡Vale, chacar! Música En cualito, trasero Aunque se me respete Música De una nueva espacada Te levanto a tu fuente, yo les apostigo, yo no he estado muy bien Me voy a gozar la vida, antes de que se me acabe Mi fantasía no he escuchado, yo no he estado muy bien Arribar en este mundo, no hablas de lo general Me voy a gozar la vida, antes de que se me acabe Lo que quiero es que sepan, yo no le tengo perdiendo Arribar en este mundo, me voy a pillar mi chacado